Hasta miente, diciendo que no va a quitar las misiones. Pero mire lo que pasó en el Estado Miranda. Cuando fue gobernador del Estado Miranda, lo primero que hizo es que quiso sacar a los médicos cubanos de nuestra parroquia. Porque es la atención médica gratuita, eso para él no, eso le incomoda. Porque todo es un monopolio, todo es capitalismo. La vi otra misión que era Misión Mercal. Lo mandó a cerrar porque el local era de la gobernación. Entonces quedamos sin Mercal. Esa es una de las bases de que él no puede decir que va a acomodar las misiones porque si nos va a matar de hambre, porque eso es matar a un pueblo de hambre. Todo lo que sale por esa boca era pura mentira, porque él no está dispuesto a seguir con las misiones. Entonces, ¿cómo él va a decir que va a fortalecer las misiones si él no cree en la misión? Esa es la verdad sobre la derecha. Gracias. Gracias.